¡Toron, toron, toron! ¡Toron, toron, toron! ¡Toron, toron, toron! ¿Puedes trabajar con este video? ¡Sí, sí! ¡Toron, toron, toron! 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 Estás igualita que tu mamá ¡Que la pasa así! Que es la tachadela Chubastú Cara de portazo Qué poca batería Ay, méndiga Sí, yo sé Ay, pues aquí no fue al baño y no se lavo las manos ¿Ella? No Se está chupando a los dedos, Adrián Y le va a conocer un menino y no se lavo las manos A ver qué comí, qué comí Te va a dar ser de abrazo en Japón, ¿no? Au, duele Ay, ándale Ay, ya se calmó después del trancado Ándale Ay, bien